Bueno, muchas gracias PTT. Efectivamente, algunas de las cosas como para tener en cuenta los plazos fijos UVA, como se les llama, que por otra parte aparecían como una opción por parte de los bancos como para tratar de mantener a salvo los depósitos frente a la escalada inflacionaria. Bueno, hay algunas modificaciones. Ahora el tiempo mínimo de permanencia es de los 180 días, es decir, 6 meses. El monto mínimo, o mejor dicho, el monto máximo era de hasta un millón de pesos. Ahora puede ser extenderse hasta los 5 millones de pesos. Pero también hay algunos otros cambios que tienen que ver con los intereses en las tarjetas de crédito. Bueno, acá una síntesis con el economista José Simón. A partir de hoy los plazos fijos UVA no pueden ser más 90 días como era el plazo mínimo que tenía definido. A partir de ahora tiene que ser 180 días. Esto obviamente aleja a muchos ahorristas de la posibilidad de utilizar el plazo fijo UVA para defenderse frente a la inflación, complicando la posibilidad de ahorros en pesos, ¿no? Porque claramente el plazo fijo tradicional, salvo cuestiones muy puntuales que se desiste la plata a usar en el cortísimo plazo, es perder frente a la inflación, es ahorrar para comprar menos de lo que podés comprar hoy. Así que la alternativa en el plazo fijo UVA, pero bueno, a partir de ahora hay que pensar que esa plata tiene que estar inmovilizada 180 días, o sea, medio, 6 meses. Y 6 meses en Argentina es demasiado tiempo para el común de los ahorristas. Así que una medida claramente en favor de los bancos y en contra de los ahorristas, esta que ha tomado el Banco Central en el día de hoy. Bueno, respecto de las tarjetas de crédito, el DNU ha liberado la comisión máxima que van a pagar los comercios, así que las tarjetas de crédito podrán diferenciarse unas de otras de la comisión que le van a cobrar los comerciantes. Toda esta desregulación tiende a, obviamente, a no tener una referencia clara y única como era antes el tema de comisiones, así que los comerciantes tendrán que estar muy atentos y en la medida de lo posible tratar de elegir aquella tarjeta que ofrezca mejores condiciones. Lo cierto es que en esto las tarjetas libres van a ejercer algún tipo de presión, aumentando probablemente las comisiones y en virtud de que es el mayor parque de tarjetas que tienen. Así que hay que estar muy atentos. Como tienen que estar muy atentos también en tarjetas de crédito, los tarjetavientes, los clientes que tienen tarjetas en su mano a la hora de ir a gastar, asegurarse que si van a comprar sea en cuotas sin interés y tener mucho cuidado cuando hay cuotas con interés porque el interés que se paga a veces es tremendamente elevado. Bueno, atención con estos datos sobre la tarjeta. Sí, sí, sí. Y los cambios en los plazos fijos UBA, PTT, que eran muy requeridos por la gente, a punto tal de que muchos bancos hoy, a modo de estrategia también, lo estaban como escondiendo. Era difícil acceder. Depende si entrabas en la app o en la web del banco, era medio como difícil encontrar esa opción porque, claro, el único te respalda un poquito frente a la inflación galopante, ¿no? Sí, y en lo que respecta a las tarjetas y a la gente no le queda más remedio. Entonces, bueno, va pedaleando, va empujando cosas hacia adelante y veremos. Y el va moviendo sirve para comer. Eso, usar la tarjeta ya no para comprar un regalo o algo sumituario. Es el día a día, el comer, exactamente.